muy buenas de nuevo a mi canal el canal de baterías posidón ya estamos aquí en el hotel reventaditos estamos haciendo la vía verde en patinete eléctrico de montaña por el campo la vía verde de ojos negros empezamos en la localidad de ojos negros es el inicio y el final aunque se puede ampliar tanto por delante como por detrás provincia de teruel aunque teruel está de aquí como no sé así abajo unos 60 70 kilómetros y luego va hasta sagunto es una vía para la extracción del mineral del hierro en las minas que hay aquí en ojos negros y se llevaba hasta los altos hornos de sagunto en la costa entonces bueno pues ahora se ha convertido en una en una vía verde es relativamente sencilla lo que pasa es que hace mal tiempo no no sabemos si vamos a poder terminarla es una vía que aproximadamente depende de cómo te debíes pero bueno en números redondos si coges tramo corto 160 kilómetros el largo 214 de ida y 214 de vuelta no tiene mucha dificultad lo que pasa es que hay un trozo entre peraledes y santa eugenia que es inaccesible hay que coger carretera sí o sí para bicicletas o podéis animar podéis hacerlo pero ya sabéis los vmp como nos llaman vehículos de movilidad personal aunque las carreteras no pasan y pirri pues está prohibido puede ir un niño en bicicleta pero no puede ir un adulto en fin cosas que no vamos a profundizar ahora pero bueno la vía merece la pena no es una vía para hacer en verano ni muchísimo menos lo ideal es en otoño muchísimo más bonita o en primavera en verano hace muchísimo calor y bueno pues no me enrollo más quieres decir algo evita aventurera eléctrica de pro no no que pinta muy bien la ruta la verdad que hoy hemos estado haciendo ahí un poquito de de turismo de aproximación y súper guay la verdad muy contentos y luego ya cada uno que se organice las etapas en base a su autonomía o sus apetencias bueno espero que os guste el vídeo y sin más comenzamos y suscríbete bueno pues vamos a empezar la aventura eléctrica a ver qué tal el tiempo chungo estamos ya en el barrio minero de ojos negros provincia de teruel y bueno pues vamos a ver por dónde tenemos que ir si no me equivoco vale ahí vemos que está el casino bueno pues tiramos por esa carretera según hemos estado mirando justo detrás del casino entre este edificio y este donde ese árbol cogemos una carreterita y como a unos 500 metros un kilómetro sale ya el camino que sube hasta la vía verde que va por allí detrás por allí detrás por allí detrás dirección teruel sagunto que nos comentas nada poco de comentar que hace un frío que pela vamos con el cabú con el cabú mantis 10 en esta ocasión y con el halo halo guagotops que es el mismo que lo mismo me da bueno empezamos la aventura bueno y para no volver muy locos ahí vemos el caminito que se sube hasta la vía verde vale cogeis el caminito que hay justo detrás se divide en dos uno el que estamos viendo a la derecha y otra izquierda bueno pues hay que coger y otro que saldría por allí vale bueno pues hay que coger ese a la derecha y sube 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 bueno vais a encontrar esta edificación la vagoneta de tren viene hasta aquí el camino y no lo veis hay que subir por aquí pero que está aquí esta es la vía verde bueno es un cachito ahí que no hay camino de nada de 50 metros voy a subirle a llevar el patín por la rueda de lusar de taparrocha y 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 Guau, que bonito, día verde de los ojos negros chicos, una pasada, super recomendable. Estas son las minas que creemos que son minas de hierro. Pues aquí vemos otro paisaje incomparable, impresionante, mejor dicho. Gracias a la movilidad sostenible, a los viajes que estamos haciendo en patinete eléctrico, estamos descubriendo lugares como este. Estamos en ojos negros, en las antiguas minas, creo que son de hierro, que abandonadas desde el año aproximadamente 72. Y todo gracias a esto, a los patinetes eléctricos que nos han dado la vida. Os aconsejo hacer rutas por el campo, por el monte, difundir las bondades del patinete y además el frío este es buenísimo para el cutis. Suscríbete, sígueme en el canal y vamos a ver si conseguimos llegar desde aquí, desde Teruel, bueno, a 70 kilómetros aún de Teruel. Y vamos hasta Sagunto, hasta la costa. Vamos a ver si lo conseguimos porque el tiempo dicen que posiblemente no podamos conseguir la hazaña. Pero bueno, vamos a intentarlo, sígueme. Minera, Sierra y Menera. Claro, aquí debían cargar todo el mineral al tren, ¿no? Digo yo, tiene tinta. La verdad es que nos inventamos la mitad de las cosas, pero a lo mejor alguna acertamos. Pretendemos nuestra siguiente hazaña, junto con otros compañeros patineteros, que aquí además la explica. Lo estuvimos hablando el otro día, dice su recorrido va desde las Merindades en Burgos hasta la costa de Valencia. Esa seguramente sea nuestra próxima aventura en sistema de transporte ecológico, sostenible, sin degradación del medio y sobre todo divertido y terapéutico. Ver cómo estamos a 900 metros es prácticamente todo el rato ascendente, lo digo por tema de autonomía, pero es muy suave, muy suave. Fijaros que desde el kilómetro cero, por ejemplo, este tramito que es de 37 kilómetros, subimos a 1.200 metros. O sea, realmente subimos nada más 300 metros en 40 kilómetros. Y luego se mantiene desde las minas, que es donde estamos, para Ciense, que es donde vamos a ir a ver el castillo y demás. Todo llano, todo llano. Y seguimos, dirección Santa Eulalia, que este tramo es el que aún no está terminado, no está hecho. Aquí tenemos que coger un transporte para poder seguir con la vía. Vale, pues aquí veis ojos negros 9 kilómetros. Esto puede dar lugar a error. Podéis equivocaros. Una vez que estéis en el barrio minero, os indica que bajéis al merendero porque este es el inicio, este es el inicio, pero en realidad estáis retrocediendo. Pero hay que ir hacia allá. Vale, mirad, aquí lo veis, pero puede dar confusión. Kilómetro cero, ojos negros, ojos negros, pero en cambio aquí te pone 9 kilómetros para allá. Por probar, hemos ido, pero es una locura, no está habilitado, está muy mal. Entonces hay que ir dirección Santa Eulalia. Una vez que veáis esta infraestructura, pues no hagáis caso a las señales porque os podéis volver un poquito locos. Bueno, vía verde de los ojos negros y si venís por aquí, por aquí no es. Hay que volver para allá. Si venís de frente hay que ir a la izquierda, no a la derecha. Pues hay que ir a la izquierda. Teruel aún nos quedan 60, o sea que desde donde hemos salido otros 13, pues eso, 70 casi 80, ¿no? 70, 73 más. Habernos perdidos 80 kilómetros. Bueno, pues no está mal, ¿no? Para ir con los super patinetes. Bueno, pues nada, ya hemos llegado desde Ojos Negros hasta Peraleda, no, Peracense, dirección Teruel. Bueno, concretamente ya os he dicho, no desde Ojos Negros, sino desde el barrio de los mineros de Ojos Negros, que es la salida de la vía verde. Y bueno, el tiempo más o menos nos está acompañando. Y bueno, aquí como lugar de interés turístico, digamos, en Peracense, vamos a subir al castillo aquel que se ve a lo lejos. Ahí justo hay un castillo. Entonces, muy seguramente no consigamos nuestro objetivo inicial por tiempo y además porque no vamos a ir perdiendo. En cada pueblo vamos a ir viendo cosas, entonces, pues nada. Tranquilitos. Tranquilamente. Lo que sí que hará aquí hay que subir un trámito por carretera que te obligan porque no hay accesibilidad de otra manera. Sí, pero bueno, será un kilómetro por esta carretera que no viene nadie y además que si puede ir un caballo, puede ir un burro, puede ir un peatón y puede ir un niño en bicicleta, entendemos que nosotros, pues también, queremos entenderlo así. Bueno, pues nada, vamos a subir al castillo, os lo mostramos. Tiene una particularidad este castillo que está construido encima de una roca y es bonito de ver. Ahora lo vais a ver, bueno, hasta ahora y seguimos contando. Pues si bajáis al pueblo, la propia vía, esta es la vía verde que viene de ojos negros, aquí en este cruce a la izquierda estaría el pueblo y a la derecha retrocediendo subimos al castillo, que antes os lo hemos explicado desde abajo, desde el pueblo, para que no tengáis pérdida. Y esta sería la vía. Bueno, aquí nos salimos evidentemente de la vía, pero bueno. La vía está ahí abajo, y a ver qué pone por aquí. Camino castillo, al castillo y al pueblo. Pues a ver si ya va a poder subir por aquí. Bueno, la subida al castillo, si vais a hacerlo en patinete eléctrico todoterreno, es bastante técnica. Que hay que tener un patín con potencia, porque es bastante, bastante pronunciada la cuesta, y con muchísimas piedras sueltas, y vas literalmente derrapando, constantemente. Bueno, la estoy viendo, esto es en la pared, totalmente. Esto es imposible. Nada. Madre mía. Qué locura. Uff. Esto. Nada. A ver, fijando. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿A quién se le ocurría hacer aquí? Bueno, esta zona suaviza un poquito. Pero nada. Eva no hubiese podido venir. Además, se rompió el brazo ya. Complicado. Pero creo, creo, que va a merecer la pena. Voy a parar un segundito para que veáis bien esto, porque, a ver, voy a parar aquí, un poquito más adelante. Creo que merece la pena unos planos. Fijaros. Ah, estoy yendo por ahí otro camino, por allí, enfrente. A lo mejor sería más sencillo. Pero bueno, las indicaciones venían que eran para acá. Es que esto son aventuras. Las indicaciones, no sé quién las hará, pero... Bueno, voy a ver si consigo llegar hasta allí. Bueno, pues prácticamente he llegado, pero seguro que tiene que haber otro camino más sencillo, porque es precipicio. Bueno, de hecho, mirad por donde vengo, no sé si se aprecia, pero... Pero es una locura. Pero locura, locura. Es un patín bastante, bastante, bastante potente y cuidado. Bueno, pues ahí vemos... Ahí vemos el castillo. Y no sé, no veo la manera de subir. Tiene que haber una manera, pero es que no viene nada bien indicado. Imposible, esto es una pared. Imaginaros, es que hay que subir hasta ahí arriba. Mirad de dónde vengo. De ahí abajo. He conseguido llegar, pero... Auténtica locura. Si venís, seguro. Mira, que se puede venir en carretera. Además, aquí no hay tráfico. No expones a nadie a peligro, ni nadie te expone a ti. No me he encontrado con ni un solo coche. Y así promocionamos los pueblos de Teruel, vaciado. Teruel vaciado. Merece la pena. Pero fijad, está cerrado. Qué bien. Lo podrían poner abajo. A ver. Pues ahora, ya lo sabéis. Y hoy ya está una taquilla aquí, para verlo. Que está cerrada. Bueno, por de allí. De ahí, de la iglesia. Ahí va la vía verde. Y hay que subir todo esto. Y la carretera voy a mirar en el mapa, porque a lo mejor va a ser lo mejor que ahora. Aunque haya más kilómetros. Haya que dar mucha vuelta a la montaña esta, seguramente. Eva, al final ha subido por aquí. Sin ningún tipo de riesgo. Y flipas. Mira. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Impresionante. ¿Qué? Mira, qué locura, ¿eh? ¿Merece la pena? Merece la pena. Bueno, a los seguidores, suscribiros para más aventuras. Pero os tenemos que dar la noticia. Que imposible seguir con la ruta, porque está a punto de diluviar. Hemos mirado la predicción del tiempo y va a caer la de Dios. Entonces, bueno. Hay que venir. Hay que venir con Yahoo Online, con Aitor. Eso es. Con Irpal, con Juan Carlos, con Os, con Os, con Os, con Os, con Os, con todos los que se apunten. Y suscribiros a sus canales, Yahoo Online, Burcamino, que hacemos rutas por toda España, promocionando la movilidad eléctrica, sostenible, sin degradación del medio, sin emisión de humo. Y la España vaciada, dando un poquito de visibilidad a la España vaciada. Sí, en contra de todas las instituciones que no quieren. Ya os he dicho antes, por aquí puede circular un niño en bicicleta, pero nosotros lo tenemos prohibido. No viene ni Dios, ya lo estáis viendo en todo este rato. Nadie, absolutamente nadie. Y deber de facilitar este tipo de movilidad, este tipo de turismo. Que al final, te hospedas en un hotel como nosotros. Te hospedas en otro sitio, comes en el restaurante de no sé qué. Todo son pegas. Esperemos que, bueno, que empiece a entrar gente un poquito más inteligente en las instituciones. Turismo sostenible, sin emisión de humos, en patinete eléctrico. Eléctrico, ahora mismo hemos llegado a el castillo de Peracense, provincia de Teruel. Sígueme en mi canal de YouTube, Baterías Poseidón. Baterías para patinete que molan un montón. Pues nada, familia, amigos, os invitamos a todos a visitar Teruel, que Teruel existe. La España vaciada existe. Vamos a dar visibilidad a estos pueblos porque hay cosas tan bonitas como este castillo de Peracense. A 70 kilómetros de Teruel. Sí, pero bueno. Aún no hemos llegado. Y bueno, que si estáis deprimidos, tristes, vuestra vida no le encontráis sentido. Esto es un antidepresivo natural, chicos, coger vuestros patines, bicicletas, VMPs, lo que queráis. Pero si no estáis en buena forma física, como es mi caso, pues os animo a todos a que cojáis un VMP, un patinete que tenga potencia, que pueda con estos cuerpazos. Y a disfrutar, chicos. Antes del 2027, que el señor responsable de la DGT los quiere prohibir a pesar de que cumplen todas las normativas europeas. hemos visto pastores con los rebaños, hemos visto caballos, hemos visto ciclistas, y nosotros no podemos ir. Bicicletas eléctricas, por cierto, sí pueden ir en el metro, sí pueden ir en los autobuses, pueden ir en las bicicletas eléctricas que llevan las mismas baterías, las mismas. Pero los patines, no. Dios mío, de 5 millones, 5 millones de patinetes, que han ardido 4, pues como portátiles o bombonas de butano, que también ha habido explosiones y no las prohíben. Esto es de locos. Son súper, súper, súper seguras, súper seguras. Pero es como la gasolina, que si le pones una mecha o una llama, pues arde. La gasolina arde también, las bombonas también pueden llegar a ser peligrosas, la sosa acústica para hacer jabón es peligroso, pero por eso no se va a prohibir. Pero es que las baterías no son peligrosas, excepto si ocurre una desgracia como con el butano. En fin, siempre digo lo mismo, pero es que... Disculpadme, pero es que es de locos. A día de hoy la normativa, en el 2027, va a haber que tirar a la basura todas estas baterías, pues contaminando más. Cuando están en perfecto, y además con su normativa CE, bueno aquí lo veis, que no es que lo diga yo, que cumple con todas las normativas de seguridad, lo estáis viendo ahí. Bueno, pues aquí el señor Pere Navarro de la DGT ha dicho que hay que tirarlos a la basura. Después de que yo he pagado mi 21% de impuestos, y luego se benefician los talleres pues para arreglar las averías como en los coches. Por cierto, un coche. ¡Aleluya! Bueno, se acabó el tema, porque si no, no puedo tirar horas. Bueno, pues en cuestión de una hora y media, dos horas, nos hemos encontrado un coche. El otro día oía, bueno, se nos filtran cosas de una reunión de unos responsables de una empresa de alquileres de patín, que decían, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para prohibir los patines particulares, decían. ¿Para qué lado, Luis? Para que la gente tenga que alquilar sus patines. Seguimos para, con las rutas, con la vía verde ya, por aquí. Consejo eléctrico para los que sean principiantes y estén empezando o tengan idea de empezar. El peso, nunca en el manillar apoyar todo el peso sobre los brazos. Los brazos, lo justo y necesario para llevar la dirección, pero no llevar todo el peso delante. El peso en las piernas. Porque vais a manejar mucho mejor el patín. Vamos de camino de Peracense a Santa Eulalia. Se puede seguir un tramito por la vía verde, pero hay un tramo sin acondicionar de 13 kilómetros, con lo cual hay que coger coche y, bueno, pues es lo que hay por culpa de 13 kilómetros. No se puede llegar hasta la costa desde Burgos. Se puede imaginaros la vía ciclable para, pues eso, para VMPs, bicicletas, monociclos, patinetes eléctricos, bueno, pues eso. Y por culpa de este cachito, pero tenemos esta opción, que es coger, ir, que nosotros no lo sabíamos, por esta carretera, ir con el patinete, porque no viene absolutamente nadie, pero nadie, bueno, ya lo estáis viendo. Nadie, 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 llevamos más o menos, no sé, media hora. Y no pasa ningún coche. Flipante, vamos de viaje y alucinar lo que estamos viendo. ¡Qué espectáculo! Los buitres. Está grabando. Debe haber un animal por aquí muerto. Impresionante, ¿eh? No, hay otro, hay otro. Hay un buitre ahí muerto. ¡Ah, que se ha muerto ahí algo! Sí, un buitre, se ha muerto un buitre y está aquí tropeciendo en mil buitres. Madre mía, qué alucinio. Flipante. Increíble, vamos, National Geographic se queda atrás viendo esto que estamos viendo, chicos. Y todo gracias a las aventuras eléctricas con patinete. Madre mía, qué alucinio. Ahí se ve el túnel del tren, por allí. Y Eva se ha ido por allí porque hay un montón de cervatillos. Bueno, pues está esta zona en la que tienen que habilitar, que aún está, con las piedras originarias del tren. Y Eva supongo que estará por ahí dentro ya. Bueno, aquí veis. Es indispensable traer patines potentes. Patines de mínimo, 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 ¿eh? A partir de 2.000, 2.000 vatios más o menos. Que por cierto, otra cosa que van a prohibir, los patines máximo 1.000 vatios. Con lo cual, en muchísimos pueblos ya no se van a poder usar. Pero bueno, en fin. Mira, ahí vemos a Eva. Bueno, aquí viene el loco de la colina. Baterías Poseidón, que se atreve con todo. Yolo de este hombre no tiene nombre. Mírale. Ahí estamos. Madre mía. Parto al culo. Carrera con un huevo de peces. Y fijaros esta carretera. Y no viene ni Dios. O sea, ¿para qué han hecho esta carretera? este tipo de carreteras comarcales no lo entiendo chavales no lo entiendo señorías a ver legisladores si no vamos nosotros quién va a usar esto para qué está construido y